Entre el barrio de la Ribera y el antiguo mercado del Born está la calle de las moscas, que es la más estrecha de la ciudad de Barcelona. Este pasaje, como muchos otros, son parte de la historia que ha cobrado vida en manos de su autor, Rómul Brotons, la ciudad cautiva. Se vivía una gran massificación. La calle de las moscas, que es justo la que está aquí detrás, es paralela al Born. Y al haber aquí un gran mercado, y esta calle ser muy estrecha y no dar a ninguna entrada principal de ninguna vivienda, era de hecho el vertedero del mercado. En su libro, narra la historia de espacios que aún viven en el presente de esta villa mediterránea. Y cuentan una época turbulenta de 150 años, entre 1714 y 1860. Bien, pues esta zona conecta directamente con la primera zona de expansión de la ciudad que podría llamarse Moderna. Aquí, el crecimiento era arrebatado y las construcciones desproporcionadas. La calle de las moscas, por ejemplo, asinada entre la basura y los que llegaban, daba inicio a la ciudad que crecía hacia todas partes. El libro empieza donde otros acaban, y divulga la historia olvidada de la lucha de Barcelona por sobrevivir dentro de las murallas que controlaban la ciudad y a sus habitantes, que incansables, después de todo, lograron derribarla.